Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Hoy vamos a tratar una explicación de cómo tomar curvas bastante rápidas. Esto es acomodando nuestra biela para que no pegue contra el piso y nos pueda dar mayor rapidez en este movimiento. Entonces lo vamos a explicar en unos movimientos que vamos a hacer con estas dos botellas que tenemos en el piso. Hay que explicarlo con la bicicleta en sí. Si tomamos una curva a la derecha para equilibrar el peso de nuestra bicicleta y poder tomar la curva más rápido, entonces bajamos la biela contraria. Entonces, si vamos a tomar la curva a la derecha, bajamos la biela izquierda, dejamos arriba la biela derecha, esto con el fin de equilibrar el peso de nuestra bicicleta y que por el lado de la curva donde la estamos tomando, pues la biela no nos vaya a golpear contra el piso. Si hacemos el movimiento contrario, si tomamos la curva hacia el lado izquierdo, entonces la biela que irá abajo será a la derecha y la biela que irá arriba será la del lado donde tomamos la curva. Si vamos a tomar a la izquierda, dejamos levantada la biela del lado izquierdo y bajamos la derecha. Vale muchachos, muchas gracias, que todos estén bien.